Ya saben, acá bien Vamos a hacerle aquí la broma Ah, pero no les he dicho que voy a hacer una broma Bueno, voy a hacer ahorita una broma A un coleccion llamado Roberto Se dedica a comprar y vender coches Tenemos El teléfono, ¿no? Está haciendo A donde le hemos falta Ahí va, ahí va Buenas tardes Buenas tardes ¿Se encontrará el señor Roberto? Bueno, gracias Bien Bueno, gente, nos encuentran pues Aquí están las bromas telefónicas Muchas gracias por vernos Comenten, like Hasta luego Bye Bye